¡Way, what up! Chicos y chicas Estamos en un nuevo vídeo De examen de Fortnite Y... Uy, ahí ahorita te has pegado un golpe en la rodilla Sí, pero yo soy el hijo de Spiderman Y todos esos ninjas y todas esas cosas Y chicos, esta serie me está gustando Y no, ¿por qué? Porque he perdido dos veces Y este tiene que ser donde yo empate Y gane, por favor, aprobar un examen Que la verdad es que se me da con el culillo De aprobar el examen, pero bueno Pero bueno chicos, como ustedes están apoyando esta serie con un montón de likes Y suscribiéndose Y con todos los comentarios de apoyo y todo La verdad es que estoy flipando Así que, como ustedes se están currando Seguiré trayéndolas y espero no perder, claramente Porque si no, seguiréis sufriendo Y no quiero sufrir porque no quiero Y tampoco quiero comprarle algo a Camilo Porque no se lo merece Así que chicos, dicho todo esto Dicho esta locura Recordad que abajo en la descripción Tráeme Twitter, Facebook e Instagram Para seguirme Donde subo fotitas y un montón de cosas más Y nada, vamos al examen Que no estuve a gostar Bueno, regresamos otra vez Con los exámenes de Fortnite Hay que recordar que llevo dos derrotas Y él una El que más derrotas lleve Te tendrá que regalar algo al otro de Fortnite Y no quiero perder No quiero ¿Tú quieres perder? Yo no ¿Por qué? Porque me queda bien esta camiseta Que pesado con lo que le queda bien esta camiseta Pero si sigue siendo mismo mierda Pero es una camiseta negra Es que... Vale, chicos Vamos a ver Estamos ya en la cuarta parte En el cuarto examen Y espero en este ganar Y así empatamos dos a dos Los castigos de picante No me están gustando nada Pero esta vez Vamos a hacerlo diferente No vamos a hacerlo de baile Tanto que con toda la de música Vamos a hacerlo de armas de Fortnite El sonido Adivinar el arma Nada más que por el sonido Este es bastante sencillo Creo yo Bastante fácil Y muy difícil De fallar Así que... Vamos a ver que tal se nota Espero que sigan apoyando esta serie un montón Y espero no perder Así que, chicos Lo mejor sería que tú fallaras Que yo la primera Como he dicho que es tan fácil Es muy difícil Te reviento Esta vez empiezo yo, ¿vale? Ya que el otro empezar es tú Empiezo yo Y como pase eso Te reviento la cabeza Así en el vídeo, ¿eh? Con la misma Así que, chicos Tres Dos Uno Ya Adivina el sonido Antes de ocho segundos ¿Vale? Ok Empiezo La C Esto es fácil La C La granada La lapa La granada Lapa Oh yeah Oh yeah Oh yeah Si, es fácil Ostras ¿Cómo que? ¿Cómo que? Hasta no te estás siendo el tonto Te estás siendo el tonto Esto es facilísimo Es muy fácil Al menos para nosotros que jugamos mucho Fortnite Bueno, mucho, entre comillas La D Lo sé por la recarga, ¿eh? Por la recarga Por la recarga La D Dios Me está petando el oído También te digo El A Por la cantidad de misiles O no Por la cantidad Porque si te tiras uno Si te tiras uno Seis, lo que tiene el cargador Que son seis balas Ostras, espérate tú Que está La D La D Es la D Por la caída Por la caída Viste, es que está dando demasiadas Demasiadas señales Diría yo, ¿eh? La única silenciada La C Esa no la tienes ni que meter aquí dentro Es que es demasiado sencilla La única silenciada que hay ahí es Así que la C Oye, está siendo muy sencillo Te lo dije Es demasiado fácil Usted se dio muy poco, ¿eh? La D Uy Uy Uy, uy, uy Va, me toca, me toca Creo que es la D Pero voy a decir la D Por si acaso Es la B ¿Cómo hace una escopeta eso? ¿Por qué meten una escopeta ahí? Es lo que yo no me explico ¿Por qué meten una escopeta? Está siendo demasiado fácil Esta a mí no me está gustando Porque me voy a fallar Es muy sencillo La A Es que está siendo demasiado fácil Y el que falle la caga El que falle la caga Literalmente Vale, vamos La B El frenetirador es pesado Es una locura Es un frenetirador, ¿eh? Es que ya se ha escuchado eso Pero es que cuando dispara ¡Pum! ¡Pum! Claro, porque dispara, ¿no? La D Tío, es que porque hace eso, tío Es demasiado sencillo Es el único subfusil que hay ahí Si te meten otro subfusil Te rayas Sí, sí Pero es que no me estés jodiendo Que meten uno La B La B Es que la granada de gas Es que es así, tío La granada de pedorra La del perro La del peo ¿Verdad? Estoy flipando La D La D por la cantidad de balas, Camilo A ver Si te llegas así pocas balas Si te rayas Sí, sí Pero la cantidad de balas la D Este es sencillo, ¿eh? Me toca a mí Esa es la torreta, la A Quiero esperar que sí Ah, sí ¿Te imaginas que llegas a ser la minigá? Me raya la cabeza Ya hemos acabado ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya de ya? Pero si eso es súper sencillo Es súper fácil Otra vez a por los bailes No, tío Los bailes no, tío Que poco me gustan a mí los bailes Porque si me cuenta ese Es que este tío se lo sabe todo Se lo sabe todo Y no me gusta nada Ok, vamos a desempatar, Camilo Otra vez en los bailes Espero no perder esta vez Así que Tres Dos Uno Ya Espero que me toque algo sencillo Juego de pies Cuatro Lo digo por el sentido de De que estamos viendo mal los pies Ah, no Charley Stone Espérate, espérate Espérate Que ya has perdido ya No, te toca así ahora No, porque yo adiviné Bueno, venga Vamos a hacerla así Pero yo había adivinado la última Ah Pero bueno, espérate Vamos a hacerla así Vamos a hacerla así Ok, vamos a reanudar de nuevo Breakdance No Me cago en su raza Madre patria Madre patria No puede ser Improvisa el uno Vamos Es que esto es un peligro Espera, tú que no está eso ahí, eh No está, juego de pie, yo que sé No, pero espérate Espérate No, espérate Pero es que no está el nombre del juego ¿Qué juego? Y los dentales en el juego Ah, yo No, no, ese no vale Que está En el juego pone ido dental, tío Es que no vale, tío Ah, no Venga, vale, vale Venga, va Vamos a comenzar de nuevo Vale, te toca Subidón Ah, sí Sí, sí Tío, lo de, lo de dentarme Ah, facilísimo A ver Liple a cristales Pero es que ese tampoco es el nombre del juego, tío Yo no puedo Tío, tío Tío Por la coña Tío Por la coña, tío No No, no, no No, no A ver, a ver A ver, a ver El prometo le ha dicho eso Ya está A ver No, no, no A ver Sinceramente Sinceramente ¿A que así no se llama en el juego? No, que sí No me acuerdo Pero es que, tío No se vale Este, mira Dí a este Dí a este Posa es el sí Mentira Porque Locura, seguro Pues que es una locura esto Locura ¿Has visto? Locura Porque esto es una locura Tío He perdido otra vez No puede ser, tío Has visto que no es ni como No, 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 no ¡Picártelo! Tres, uno Me tiene que ganar las dos siguientes Si no ya pierde Y me tiene que comprar el regalo Venga A ver el picante A ver el picante ¿Cómo era? Limpia cristales Nada Vamos a por el picante, ¿vale? Me toca otra vez picante Me cago en todo Bueno, 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 bueno Chicos He perdido de nuevo Me cago en mi cabeza ¡Qué tonto que soy! Tengo que estudiar más Así que también os recomiendo A ustedes estudiar Porque si no Si suspenden y tienen estos castigos No los recomiendo A ver Camilo está preparado Con el tabaco ahí Porque quiero que sea Lo menos castigo posible Lo menos picante Lo menos tal Así que voy a despedir Y todo ya Y va a ser tomármelo Cagarme en todo lo que me quiera cagar Y adiós, ¿vale? Así que... Abre la boca y cierra los ojos Venga, va Con intriga Venga, dale, dale, dale Pero me lo voy a despedir Porque después no voy a poder hablar Sí, luego se despide Ya verás No, no, yo no puedo despedir Bueno, despides tú, ¿vale? Vale 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 El avioncito ¡No! Cierra los ojos Y abre la boca El avioncito ¡No! ¡No! Y le, le, le ¡Uy! No, tío, no Es que te has pasado, tío El avioncito Le, le dijo ¡No! Dale, Camilo, dale El avioncito Le, le dijo ¡No! ¡No! ¡Fix! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡No! ¡Pero Fix! ¿Qué? ¿Estás bien ahí dentro? No has encendido No has encendido ni la luz ¡No! ¡Enciéndela! ¡Qué está benita! ¡Fix! ¿Qué? ¿Pero enciende la luz aunque sea? Vale ¡Estás muriendo! ¡Madre mía! ¿Despido yo? Sí ¿Estás mejor? No ¿Qué quieres? Te traigo leche No, ya está Sí, traigo leche No hay Pues nada, chicos No me sé la despedida de Fix ¿Cómo es tu despedida? Nada, adiós, buen like Adiós, un buen like Y suscribiros a todas mis redes sociales Solo Instagram Porque no tengo nada más Súper triste Y nada, espero que os haya gustado Si queréis más penitencias con Fix Pues... No No más, no, por favor No más, sí Nos vemos En el siguiente vídeo Donde también pierde Fix ¿A que sí? No voy a perder más ¿Vas a perder? No Sí